¡Holás! ¡Te como la cara! ¡Ven pa' acá! ¡Bonito! ¡Bonito! Eso. No tendría sentido. Necesito algo más valioso. Esto. Unas hoverboards. ¡Sí! Me doy. Me doy mucho. ¡Básicamente! ¡Hostias! ¡Qué coordinación hay que tener aquí! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Una small cave! No lo entiendo. ¿Por qué ahora dónde voy? ¡Es un problema! Creo que tenemos que volver para atrás pero no sé dónde. Así que bueno. Nos jodemos y nos aguantamos. Es que sinceramente... ¡Ojo que por aquí! Yo no había visto por aquí pero se puede andar por aquí. ¡Hmmm! Hay plataformas escondidas. Y por aquí no hay nada. No, por aquí ya no. ¡Súper laberíntico! ¡Ponte las botas! Cuidador, 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 cuidador. Cuando crees que no hay salida solamente tienes que mirar a tu alrededor y descubrir la verdadera verdad. Bien. Fácil. Rupias para todo el mundo. No me jodas, momias. No me jodáis. ¿Eh? LOL, pinchos invisibles. Esto es lo nuevo ya. Sabemos que a las momias le afecta el fuego. LOL. Así que... Si le tiramos fuego, pues no pasa nada. ¡Hala, Joakubar! Toma. ¿Le da? Ah, mira, he utilizado... Ah, no, sí, sí. La afecta. A ver, si vas a atacarla muy rápido no pasa nada. Te ataco de lejos y no pasa nada. Toma. ¡Ja! Ah, ole. Y otra cofre para... Otra cofre. Otro cofre para abrir... La puerta que está justo arriba. Pues vamos a coger también bien las rupias que veamos. Por la educación, pero qué mierda, esto no es una llave. Entonces igual necesitamos todas las rupias para conseguir la llave. Tenemos que engancharnos aquí y cogemos la rupia, ¿no? Sí, toma. Guay. Plataformas invisibles. Y esa de ahí... Volando. Volando voy. Volando me fui. Muy bien. Mmm. Los pinchos en la cara. Eh... Qué feo, ¿no? Una calavera gigante. Qué feo. No pasa nada con ella. No la puedes ni coger. A ver, es muy grande. Otra escúltula. Mira, la que pasó de ti y de tu padre. Que estaba en la otra sala. Los murciélagos serán toropermas que quieras. Pero los atacas y te dan corazones. Es una ecuación. Ah, golpe y ya está. Eh... No sé por qué hay flores, bomba. Mira, ¿veis? Todos los corazones que dan. Eso no te lo da... Una araña. Wow, límite. Tenía que cargarme todos los murciélagos para que se abriese la puerta. Y la meto en el caldero este. Algo tiene que hacer. Revienta, ¿no? Toma. Pues ya está. Lo que importa. Reventar cosas. Ah, hay una llave. Ah, si es que está todo pensado. Vale, continuemos. Para bingo. En serio. Este lugar, yo creo que es de los templos más tétricos que hay, ¿eh? Porque luego, cierto, hay... El último templo es... Supongo, no me acuerdo, pero debe ser súper oscuro. Pero este... No sé, queda corto. Y luego, si tenemos que ir al sabio de la oscuridad ahora... Y luego dice el sabio de la luz, o algo así, decía... El siguiente templo va a ser más bonito, ¿no? Más... Más alegre... No sé cómo subir ahí arriba. ¡Hala! Que había aquí algo escondido. Magia había. Vale, pasemos. Pues el siguiente es el templo de la luz, que... Que al fin y al cabo es bonita la luz. Más que la oscuridad. ¡Dios, Dios, Dios! Necesitamos las botas duras. Aquí se dice... Se necesitan todo tipo de botas. No, como anda de raro Link con las botas duras. Botas de metal, no. Botas duras. Aquí hay enemigo. Ojo. Ya está. Si no, vamos a dar corazones. Dejamos pasar al menos. No puede ser. Hay que tener... Una coordinación increíble. Cuando pare de soplar el viento, tenemos que cambiarnos las botas. Cambiémonos de botas. Y correr. Y correr mucho. Y cámbiate de botas. ¡Uh! ¡Oh, Dios! Baja, baja, baja. Baja. Puta, baja, baja. Pero... No hagas sentadillas o ejercicios. ¿Te quieres tirar? Es tonto y encima la han criado así. O sea... Bye. Comame nuestras botas. Y la... Ay, 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 ay. Me está tirando fuegas. Fuego... El ojo de arriba. No pasa nada. Vale. ¡Momias! 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 ¡Dins Fire! ¡Dins Fire! ¡Toma! ¡Kame Kame Ha! Me da pelas. ¡No! ¡Dios! Dejadme en paz. Toma. Otra. ¿Pero qué haces? Se lo toma con mucha calma, ¿eh? Eso. Casi me... Me da por detrás. Ya me he quedado sin magia casi. Pero ha valido la pena. Contra estos bichos es la única solución. ¿Hay algo? Hay un cofre. Con flechas. ¿Qué pasa? Aquí yo puedo escuchar el espíritu susurrando en esta habitación. Aquellos que tengan un pie de sacrificio deben dar el viento para guiarle para partir al... Puente escondido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estoy diciendo? Eso me gustaría saber. ¿Qué estás diciendo? ¡No! Tonto. ¡Tonto! ¿Qué? ¿Hay una puerta secreta? ¡Coño! Me dispara desde el ojo ese que hay a lo lejos. ¡Ja, ja, ja! ¡Gomias! ¡Ay! No tengo magia suficiente. Pues nada. Cuerpo, cuerpo. Es que no. Mira, 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 mira. Existe lo que es atacar así un poco trapero a lo loco. Esto, joder. No sé por qué no lo he podido utilizar. Quiero hacer trampas. En la vida. Ya está. Casi me muero. No estamos para... Para hacer el tonto. Uy, gracias. Un cofre. Porque si no digo ya no hay salida. ¡Llavesita! ¡No! ¡Al agua que var! ¡No, no, 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 no! Lupa la verdad. Lupa la verdad. Lupa la verdad. Aquí hay una llave. Lupa la verdad. Lupa la verdad. No sé cuánto queda el templo. Pero se me está haciendo ya largo. Mmm. Barco pirata abandonado. Bueno, si la intuición no me falla. Creo que tengo que empujar esta roca al edificio que hay ahí. Para poder subir las escaleras. Barco fantasma. Lo que me faltaba. Para darle... Un toque bonito a la fiesta. Tiene una campanita y todo. En vez de tener un ancla, tiene una campana el barco. Igual la podemos tocar y... Y hacemos ahí como dos instrumentos. Con la ocarina y la campana. Y hacemos música guapa, guapa. Ah, mira. Ah, esto me viene muy bien. Porque esto es como una salita del principio del templo. Y si perdemos, no tenemos que caminar 537 horas. Baja. Hija puta. Que youtubers... YouTube is over party. Hashtag. Mi intuición, mi ligera intuición, mi bonita y ligera intuición. Me dice que tengo que tocar la... No. La canción esta de... Que no. La canción de Zelda. Tengo un mando ultrasensible. A cualquier movimiento brusco se la lía. Anda, se estamos tocando la campana. Lo que decía yo. Nos hacemos aquí un dúo entre ocarina y campana. Y hacemos aquí una canción puta madre. Vale, 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 vale. Esta vez vamos a hacerlo bien. Cuando se juntan la ocarina y la campana a sonar juntos y es como si un preludio del Zelda Wind Waker. Es cuando aparecen los guerreros. Y cuando aparece uno hay que ser rápido y cargárselo antes de que aparezca el otro. Que es muy complicado. Porque si ya vamos un poco más en igualdad de condiciones. En plan... Venga, venga, venga. Intenta atacar pero no me ataques. O sí, atácame, pero tampoco mucho, ¿eh? Vamos a tantearnos. ¿Ves? Ya apareció aquí el otro y ya... ¡Ay! Me tiro. ¿What? Me he caído. ¡Pero bueno! ¡Me cago en la... Bien, tirado. Mira, mira. ¡Qué fácil es hacer el esparta, tío! Eso, ponte en la esquina. Ponte en la esquina. No te subas. ¡Eh! ¡Y casi, casi, casi! Ponte aquí, ponte... ¡No, no, no, no! Déjame que te acórrele un poco. ¡Por favor! Es... Bueno, da igual. Te he matado. De lo que importa. ¡Joder! ¡Aaah! ¡Chungo! Vale, ahora a ver. ¡Link! Este... El ship está hundiéndose. ¡Abandónalo! ¡Hijoputa! ¡Pero avísame! ¡Que tengo que traducirlo! ¡En serio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! Vale, tiremosnos. Antes de que salga notificación. Es que, en serio. Si tengo que traducir y a la vez actuar, pues no. No puedo hacer esas dos cosas a la vez. Sabemos que soy malo traduciendo. Pues peor soy si... Si me la lías. Vale, hay plataformas, hay una cosa... No sé cómo se lleva. Pero aquí hay una puerta, que es lo que importa. Coño, no te pinches con los pinchos. ¡Linquito! Hola, manos. ¿Qué tal estáis, manos? ¡Ah, qué puerta! O sea, hay paredes. ¡Lol! ¡Qué droga! ¡Toma! ¡Toma! No te convirtáis en manos más pequeñas. A ver, no vete a tu pueblo ya. Muy bien. Habrá que cargárselas por si acaso. Bueno, si no me matan a mí antes. Bien. Hay otra puerta ahí. Dos puertas. Dos en uno. KH7. KH7 para toda la familia. ¡Lol! ¡Es un enemigo invisible! Que se convierte en más enemigos invisibles. Y me la está liando. Toma. Ya está. Me ha gustado. Me ha gustado ese concepto de enemigos invisibles. O una llave de horera. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. ¡Vamos! ¡Otra small key! ¿Otra puerta? Hay muchas puertas por aquí. Vale, cojamos esta. Mira, estos serán cosas para zumbar. O sea, recipientes en los que habrá que echar bombas. Bombas o flores bombas. Me da igual. De hecho, flores bombas son más manejables. A mi punto de vista, son muy manejables. ¿Y qué? ¿No pasa nada especial o qué? ¿Una llave? No. Esta sala es lo único que sirve para perder el tiempo. Voy a pasar de ti, mano. Me voy por esta puerta. ¿Qué? ¿Eh? 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 Emparedado. Bueno, más o menos. Dale, espera. Espera. He hecho un descanso de 53.000 horas. Bueno, para comer y tal. Y ahora... ¿Sabéis qué tenemos que hacer aquí para que no nos empareden? ¡Esto! ¡Otra huacuar! Siempre, siempre funciona. Explotar. Y romper cosas. Obviamente, esto se quema. Y entonces, pues ya podemos... Se ha quemado una momia y todo. Me gusta eso. A ver, te tomas por culo ya. Y tenemos allá la llave maestra. Ahora nos queda saber dónde está la... El... El jefe. Porque no tengo ni idea. Igual tendremos que mirar el mapa. No sé qué. A ver si se nos resuelva el camino por algún lado. No sé. De hecho, aquí hay una puerta y ya no la hay. Es extraño. Muérete. No te quieren ni en tu casa. ¿Qué es? ¡Qué mierda! Pero que yo no quiero estas cosas. ¡Toma! ¡Joder! 37 tiros he necesitado. Para romper las bombas. Y que se caiga eso. Muy bien. ¡Joder! Bueno, soy feliz ahora. Dale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Más magia. Las vidas aquí, ¿no? Aquí escasean las vidas. Bueno, da igual. Pasemos. Vale, va. ¡Pum! ¿Es suicida de mierda? Es que me da pereza utilizar las... La... Bueno, sí. Aquí hay que utilizarla por cojones. Las botas. Si es que tampoco es que hagan mucho. Tampoco aquí un poco de relleno. Si que es que... O sea, a mí... A mi parecer, me parece que están rellenas. Están rellenas. No... No sé si llego. Me la juego. Me la juego. Me la juego. ¡Hombre! Que si llego. ¿Tú creías que no ibas a llegar? Yo llego a todo. ¡Cáete! Estamos cayendo a una tumba gigante o algo, ¿no? Un tambor. Parece interesante. Pum. 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 Esto parece una pezuña de mono. Son pezuñas, pero no de mono. Son pezuñas a secas. Ah, no, no. ¿Qué coño? ¿Qué cara es esa? Tiene toda la cara para dispararle, ¿eh? De alguna forma... O sea, ni me las veo venir. Yo no sé qué va esto. ¿Eh? Bueno, chicos, os voy a comentar. Me habré tirado para cargarme este jefe... Pues fácilmente podrá haberme tirado una hora, una hora y media. Realmente es uno de los jefes más chungos que he visto nunca. Y bueno, no lo he grabado porque he dicho... Mira, es que voy a estar aquí aburriéndome y todo de hablar y de insultar. Pero bueno, en definitiva, en las cuentas os voy a decir cómo se carga este bicho. Tienes que buscar la forma de que no te maten las manos y disparar a las dos hasta que se queden azul. Después, no usa la lupa de la verdad. No, 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 no. Ponte, apunta, sin la lupa ni nada, entre las dos manos con la flecha y disparas. Pero cuando se vayan a acercar las manos y entonces es cuando disparas al ojo, que en realidad el ojo es invisible, pero cuando disparas ya se hace visible. Y entonces tienes que darle los espadazos. Tienes que darle los espadazos muy rápido, ¿eh? O sea, nada más te aparezca el ojo tienes que darle los espadazos y no se le pira. Y así unas 4 o 5 veces hasta que te lo cargas. Y ya está. Y bueno, aquí se termina este vídeo. Espero que te haya gustado. Suscríbete, comenta y dale like. Chao. Chao.